¿Dónde se hace el peinado de mi amor? Yo mi voz es espiritual Me miro Y me miras a mí Te pregunto qué piensas Y me dices en ti Te repito primero mirándote Te repito mirándote a los ojos Una mirada creada en tiempos y tiempos Me siento como yo Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que me imaginé De hacer así la entrega de mi amor Hacia en mí Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar ¿Dónde se hace el pecado del amor? Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras a mí Te pregunto qué piensas Y me dices en ti Y en mí Te repito primero mirándote a los pies Te repito mirándote a los ojos Un mirada creada en tiempos y tiempos y tiempos Y un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que me imaginé Que el placer es y la entrega de mi amor Hacia en mí La entrega de mi amor De la estampa al agua Para Guatemala De Guatemala ¡Demana! ¡Demana! Gracias por ver el video.